Hola, 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 buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos mis amiguitos, a todos mis nietecitos. Bueno, pues vamos antes que nada a chicle, 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 chicle. Vamos a masticar chicle. Amiguitos, sí, voy a dedicar este video a Ariadna Hernández y a Leslie y también para Marisela Santos que pidió con chicle. Yo la saludé sin chicle pero ahora va a ser con chicle. ¿Alguien más me pidió con chicle? Erika Román también la saludé. Bueno, la vuelvo a saludar ahora con chicle, ¿ok? Bueno, pues ahora vamos a borrar lo que ya está. Lo que voy a hacer ahora. Bueno, antes que nada voy a masticar como quiera. Ruarte, ruarte o... ¿Qué adicto, qué adicto, qué? Le voy a pintar las uñas porque ya mis uñas se me van a romper, mire. Están un poco grandecitas y ya se me van a romper. Entonces quiero pintármelas antes de que se me rompa. Así que vamos a agarrar acá un pedazo de papel. Y ahora me voy a pintar, ya. De rojo. Solamente rojo, rojo, rojo. A ver qué dice acá. Me llamo de rojo. Esta marca Orly dice. Orly. Vamos a empezar a pintar las uñas. Ok. Espero que vean bien. Solamente un color. Un solo color. Nada más. Acá me voy a tratar de poner aquí frente de ustedes para que se vea. Se vea como quedan mal pintadas. Ya me puse una capa de uno. Nomás que pues se pasa uno un poquito de las orillas. Ahora, otra capa. De la otra uña. Otra capa. Bueno, la primer capa. Que es la que les paso siempre. Una. A todas. Y luego otra vez empiezo con la otra. Y como tratándose de como sea. Pues es más rápido. Es más rapidito. Más rapidito. Si le puedo quitar. A donde me salí. Qué bueno. Pero si no. O sea. Hay que se quede. Hay que se quede. Que se quede. Me falta la uña chiquita. Ahí está. Le quitamos otro poquito. Y otro poquito de acá. Y ahí está. Ahora la otra. La otra uña. Híjole. Como les dije. Aquí adentro. Hace calor. Pero tengo que cerrarle. Porque si no. Escuchan ruidos. 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 Ahí está. Ruidos. Ahí está. Una. Ahora la otra. Cada que pinto una. Pues tengo que meter. Esto en la. Brasquito del arnés. Una por cada uña. Siempre hay un ladito. Donde queda más. Manchado. Que otro. Ahí está. Ahí está. Luego. De este lado. Esto es rápido. 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 Ahora. Este. Esta uña. Así. Así. La uña ya me salí. Vamos a tratar de quitarlo un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Ahí está. Ya. Ya. Acabé con las dos manos. Un poco. Pero me falta otra pasada. Otra pasadita. Ok. Una pasadita ya. Empezamos. Empezamos. Empezamos nuevamente. La segunda pasada. Es más rápido. Ya no importa que uno. No llegue a las orillas. Porque ya. Porque ya. Ya la primer pasada. Pues ya estaba. Ahí está. Así. Cuando hace un solo color. Es más rápido. También sin diseño. También. Pues es más rápido. No soy muy buena yo para diseñar. Hay personas que sí se les da. Muy fácil. Y yo. No. No se me da. Ahora. El avión. El avión. Jebé. Ahí va. No puede apaltar el avión. Claro. Y si quiere. Le. Le. Acelera. Porque se oye bien fuerte. Bien fuerte. Bueno. Ya cabe. Una mano. Es como rojo. Pero no rojo. Rojo intenso. Y yo quiero uno que esté. Bien rojo. Bien rojo. Bien rojo. Bien rojo. Bien rojo. Ahora continuamos con las otras uñas. Ahí está. Continuamos con la otra uña. Otra uña. Bien rojo. Que. Cuando no pasa el avión. Pasan motos. Cuando no pasan motos. Pasan carros. Porque es de día. Como les dije. Siendo de día. Estamos expuestos. Muchos ruidos. Muchos ruiditos Me falta hacer el video de los chicles canels Esa amiguita se me recomendó Que esos hacían más ruido Y ahí tengo que hacer este video A ver si para la próxima Ahí están agarrando el agua Bueno, como todavía tengo tiempo Como todavía tengo tiempo Voy a ponerme brillo Brillo O protector para el barniz Ya lo tapé Bueno, pues el barniz que me puse Me lo apliqué rápido Pues el protector es todavía mucho más rápido Así soy yo Acuérdense que de chica me decía Mi abuelita me decía Anda a la carrera No puede hacer las cosas despacio Me decía Y me decía una palabra Que no me acuerdo Que yo era no sé qué cosa Y entraba a la casa Y salía corriendo Y me gritaban Y ven Y ahí voy de regreso Corriendo Y luego ahí voy Pero bueno, otra vez a jugar Y ahí me mandaban Y me mandaban a hacer Cosas o mandados Salía disparada Y ahí venían Y pues yo Yo soy morena Pues imagínense En el sol Porque es muy caliente En el sol A mí no me importaba Yo iba en el sol Yo estaba negrita Que hasta mis hermanos Mis hermanos Me decían negra En el lugar Si por mi nombre Me decían negra Yo me enojaba mucho No me gustaba Que me dijeran apodos Igual a ellos Tampoco no les gustaba Que les dijeran apodos Nos daba mucho coraje Y tampoco Mi papá Nunca permitió Que entre nosotros Nos dijéramos así Cosas Así que nos decíamos Sin que él se diera cuenta Yo a mi hermano El que es más grande Que yo Le decía yo Le decía Dientes de pozole Porque no hallaba Que decirle Y tenía sus dientes Mi hermano Las tenía bien Pero Las tenía un poco Grandesitos Entonces cuando se reía Pues se le veían Sus dientes Pero estaba normal Estaba normal Sus dientes Yo era la que tenía Mis dientes Chicos Entonces yo le decía Cállate dientes De pozole Y obviamente Él se enojaba Y por eso Más me decía Cosas Y luego Y luego Como yo estaba Blaca 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 Bueno Blaca 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 No Nada más Blaca Entonces Pues imagínense Con aquella calor Pues no engordaba uno Porque todo el día Estaba yo en movimiento Y cuando iba a la escuela Peor Peor Todavía Camine 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 Sude 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 Ay agarre mucho Agarre mucho Entonces cuando ya jugábamos Que no íbamos a la escuela Yo lo correteaba Él me correteaba Pero no era mi hermano Él que seguía de mí El que seguía de mí Ese no Ahora El que seguía de él Más grande Éramos Bueno éramos más Pero estoy hablando de mí Primero Más chica Luego el que seguía más grande Luego el que seguía más grande El que El más grande De los tres Ese con ese yo me agarraba Y yo Don Arama nos decíamos de cosas Como me aventaba piedras Y yo las esquivaba Así agarrábamos una distancia No tan cerca Para que Pudiéramos esquivar las piedras Y Aventaba piedras Y yo se las regresaba Y él me aventaba otras Y así estábamos un buen rato Pero nunca nos llegamos A pegar duro Porque Si así hubiera sido Pues ni mamá nos hubiera regañado O ya no nos hubiera dejado jugar así Entonces Luego Mi hermano me decía Esta sulaca Parece es muerte Muerte Y cuando me quería hacer enojar Me decía Ahí viene la muerte Yo sentí que me jalaba de los pelos Así ¿Por qué me decía así? ¿Por qué me decía así? Y le pegaba Le tiraba cosas Le hacía caras Escababa la lengua Le gritaba cosas También Así como le decía Dientes de pozole Dientes de mazorca Mazorca Es el elote Ya seco Que se viene siendo la mazorca Y ya Así como el mi otro hermano El que decía de mí Era tranquilón Se no decía nada Medio Era medio Como en ese tiempo Era el más chico de los hombres Era medio Como se les decía Les decía Otro les decía Muchipilón A los que De todo se quejan De todo lloran Muy chiquiaditos Era chiquiado Pero ahí andaba con nosotros Pero con él No jugábamos mucho Hay de vez en cuando Pero ahí andábamos los tres Pero así me decía Ustedes creen A la muerte Y me amarte porque está blanca Blanca Mira sus patitas Me decía Y a mí me daba mucho coraje Mucho coraje Yo también le decía cosas Aunque mi mamá nacerá Es blanquito Es blanquito Él así Medio güerito Con su pelito Era así Medio Claro Muy claro Y ahora era bien canijo Bien canijo Y bueno Pues O se pasaron Las cosas Y pues ya Ya me acabé De pintar 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 A ver Cómo quedaron Mis uñas A ver A ver A ver A ver A ver si luego puedo tomar la foto La saco del video Y la pongo Allá Bueno pues creo que ya no les tengo nada Ya los saludé Ya dediqué los videos Y ahora Me paso a retirar Esperando sus comentarios Esperando que den like Bueno Esperando 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 Así que Yo Dependo De ustedes Ustedes me ayudan Yo estoy bien Ustedes no me ayudan También estoy bien Pero no muy bien Y ahorita no estoy No muy bien Bien Pero no muy bien Pero Yo con todo gusto Acá estoy Dándoles los saludos A las mañanitas Y en fin Y un gusto Estar con ustedes Y Y los espero En antojitos Ok Vayan 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 corriendo Así como yo Que andaba corriendo Y iba Y venía Y iba Y venía Y me caía Me raspaba las rodillas Me salía sangre Pero luego Mi mamá no le decía Solamente me limpiaba La sangre con la mano Y le decía Y me limpiaba otra vez Y con la Me limpiaba otra vez O con mi vestido Me limpiaba Y Como si nada Ay mamá no lo que le decía yo Ay me caí Me está saliendo sangre Debí De haberle dicho Pero nunca lo hice Solo si se daba cuenta O sea Pues me curaba Pero También me regañaba Y me decía Todo por andar corriendo Pareces un caballito Me decía Puedes andar tranquila Porque tienes que andar corriendo Por eso te pasan las cosas Eres bien terca Y si Efectivamente Era bien terca Bueno Ahora si Nos vemos En el próximo Video Hasta pronto Adiós 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 Adiós